¡Ay! Me voy a ir a la cama a descansar. ¡Oh! ¡Mi perrita está cansadita! No te preocupes, Dasha. ¡Ya te llevo yo a la camita! ¡Tutututu! ¡Tututu! Así. Bien, Agustida. Ahora te tapo y te doy unos besitos para que descanses bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuchi, cuchi! ¡Cuchi, cuchi! ¡Ya te estoy de que me trate como un cachorro! ¡Ya soy grande! ¡Y no quiero taparme! ¡Ya será calor! ¡Y descanses! ¿Qué? ¿Alguien ha apagado la luz? ¿Hola? ¿Dasha? ¿Alguien me puede ayudar? ¡Ja, ja, ja! ¡Papi! ¡Ha llegado el momento de que me cuide yo sola! ¡Así que...! ¡Vale, vale! ¡Ya veo que eres mayor y no me necesitas para nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero! ¡Te estaré vigilando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Ya pelos de loca que llevo! ¡Pah! ¡Da igual! ¡Ahora soy libre y no me apetece peinarme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Hay que peinar esos pelos de la cara! ¡Porque si no, alguno se podría clavar en tus ojos y... ¡Al veterinario! ¡Oh, no! ¡No lo sabía! ¡Uf! ¡Qué calor hace! Creo que voy a ir a beber agua. ¡Anda! ¡Un cubo lleno de agua fresquita! ¡Ah! ¡Pues no me apetece ir hasta mi bebedero! ¡Bego agua de aquí y ya está! ¡Oh! ¡Oh! ¡No puedes beber agua de los cubos de fregán! ¡Es agua con productos de limpieza que si los bebes... ¡Al veterinario! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Qué rico está la comida de las personas! ¡Mmm! ¡Pero hay que tener cuidado! ¡Porque siempre hay alguien esperando que cometas un error! ¿Yo? ¡Qué va! ¡Estoy aquí descansando! ¡Claro, claro! ¡Ahora es la mía! ¡No, Masha! ¡La uva es uno de los alimentos super tóxicos para los perros! ¡Si lo comes... ¡Al veterinario! ¡No! ¡No se me ha izatado! ¡Un perro desconocido super mono! ¡Voy a jugar con él! ¡No! ¡No puedes acercarte a un perro que no conoces así! ¡Te podría morder y... ¡Al veterinario! ¡Exacto! ¡Aprende rápido! ¡Ay! ¡Pero le has visto esa carita de bueno! ¡Seguro que no muerde! ¡Suéltame! ¡No! ¡Papi! ¡Creo que vas a tener que ir al veterinario!